¡Libert Palestina! ¡Libert Palestina! ¡Libert Palestina! ¡Libert Palestina! ¡Libert Palestina! Hola, soy Franco Arrani de la Comisión Plasticista ¡Libert Palestina! Hoy, en el final de la Ollamia de Intermacional y de Solidaridad con el pueblo palestino Hoy, quiero expresar mi solidaridad y quiero expresar impedir al mundo que todos en el día a día podamos decir basta a la ocupación a todos el pueblo palestino los llevo en mi corazón porque la Argentina vive en el país ¡Libert Palestina! 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 ¡Un rosa, sí, un isme!